Vota por Roberto Alcalde, planes y obras con el corazón, plan familia segura, plan familia sana, plan transporte y vialidad para la familia. Se prendió la fiesta, este cambio va a crecer con las pilas puestas, el progreso está seguro, 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 el progreso está seguro, 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 el progreso está seguro, seguro, seguro. Con muchas obras de corazón, al fin el cambio ya llegó, salud, transporte y seguridad, porque Roberto ahora gana, 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 gana. Roberto a la Alcaldía, de corazón, de corazón, de corazón, Roberto a la Alcaldía, de corazón, de corazón. Roberto a la Alcaldía, de corazón, de corazón, el progreso está seguro, 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 el progreso está seguro, 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 el progreso está seguro, 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 seguro. Se prendió la fiesta, este cambio va a crecer.